Te hayas cargado la cazadora esa, que la has dejado... Para tirarla, Domingo, tráele la mía, la de las sombreras negras. No, hombre, no. Hombre, no. Floja ese. Ah, oye. Y dale ya de paso su recuerdo. ¿Quién le dé recuerdos? Sí, hombre, el suyo, el que le pensábamos llevar a Marsella. Ah, sí, el recuerdo grande, ese, el grande, el grande. Es grande. Me estás comprando, Manolo. Pero todavía no te he dado los cuartos. Tómalo. ¿Y esto va a ser todos los meses? Todos. Ahora te lo explico. ¿Tú fumas puro? De esto sin mi puñetera vida. Pues trinca dos o tres. Manolo, por tu madre. Es esta, ¿verdad? ¿Te ayudo yo? Si gustas. Oye, el puro ese recuerdo de familia, ¿por qué no lo has soltado en toda la noche? Lo tiro. Tengo los que quiero. ¿Verdad que vamos a pasar una noche loca? Sí, muñeco. Más arriba, que ahí tengo cosquillas, hombre. Y dale. El conserje. No te lo había dicho. Pues me va a oír ese Torcebotas. No armes bronca, que yo soy menor. Pero yo ya soy mayorcito. Pero estáis aquí ya. Acabamos de llegar. No, no se esperaba hasta mañana. Ya veo. ¿Quién es? Pues una amiga. ¿Cómo te llamas? Que no lo diga, lo sé de sobra. Eso es que tiene usted en la familia alguna tocalla. ¿La largas o la largo? ¿Ya oyes? Y esta iba a ser nuestra noche loca. No, si la culpa la tengo yo, por imbécil. Tenemos que hablar de cosas serias. ¡Mira dónde has tirado la porquería esta! Ahora voy a ir oliendo a retortijón. Supongo que aunque haya venido el guardia, me darás lo acordado. Sí, hombre, sí. Toma. Quédate con la vuelta. Te doy de más. ¿De más? No me has dado ni pal tinte. Sale, puerta. No aprendo nunca. Mira que entre yo y eso. Oye, ¿de dónde has sacado esto? No, de aquí. ¿Pero tú te has encontrado al Rufo o al Aga Khan? Yo no he encontrado a nadie. Al Rufo, sí. O tampoco. ¿Dónde está? No lo sé. Se has fumado. ¿Qué se has fumado? Pero sacas un puro como el que te has fumado con esa gorrina. O como estos que tienes aquí. Esos son para vosotros. ¿Para nosotros? Sí. Dale dos a padre. Mira, padre. Amigos puros. Pero tú te crees que hemos venido aquí a un bautizo. Hemos venido a matar al Rufo. Tú nos has avisado. ¿Qué pasa ahora? Habla. ¿Quién talazos puros? ¿Y esa cazadora? ¿Y este rollo? ¿Y el dinero que llevas? ¿Y esa chavala? Pégame en la cara, padre. Pégame. Soy un miserable. Me he vendido. Eso no me extraña nada. Lo raro es que hayas encontrado quien te compre. Basura. ¿Y quién ha sido el Rufo? ¿Pues quién? Manolo. ¿Pero Manolo está aquí? Sí. ¿Y es él quien te ha pagado para tapar al Rufo? Sí. ¿Pero tú entiendes esto? ¿Para qué hay que taparlo? Por los niños. ¿Pero qué cuento es este? ¿Cómo te va a poder comprar a ti, Manolo, si apenas le ha llegado nunca para comprar tabaco? Manolo es millonario. ¿Qué dices? Ha dado con un negocio que es una mina y quiere que trabaje con él. Los puros, el reno, la cazadora. Y este dinero, me los ha dado él. Le sobra de todo. Mati borrado de jamón y gambas. ¿De gambas? Y de whisky. Se ha comprado un tiburón como el del alcalde de Marsella. Y una torre con jardín y garaje. ¿Pero qué negocio es ese? Hace niños. Encima. Pero es que eso aquí se paga. Niños chungos. ¿Pero a quién se los hace? Al gobierno francés. ¿Pero para qué quiere el gobierno francés comprar niños? Se han empezado ahora con eso de la píldora. Será por eso, porque se les van a acabar. No, hombre, no, pero si el gobierno no sabe ni que se los hacen. Pues ahí está el negocio. Son niños chungos. De pega. Como estos que yo tengo. Mira, aquí están reseñados. Pascual, Benito, Rosa, Miguel y Catalina. Y por cada uno me va a dar todos los meses la seguridad social francesa 10.000 francos. Pero si tú eres soltero. Es que aquí no me llamo así. Aquí me llamo Marcelino, Domingo, Ortega y Gasset. ¿Y con esto tragan? Claro que tragan. Hombre, el Manolo tiene ya 74 hijos. ¿Eh? Y ordeña todos los meses 800.000 francos. ¡74 niños! Toma. Y aún está joven. Bueno. ¿Pero qué pinta el Rufo en todo esto? No te digo. Manolo juró a Pilar que no entregaría nunca a los niños al Rufo. Y para no entregar al Curro y al Toñín, ha tenido que hacerle 8 o 10 de estos. Entiendo. El Rufo se ha buscado así un sueldo fijo y un seguro de vida. Eso es. Que he trincao al Manolo por los niños de Pilar y por el negocio. Pero es que por ahí le podemos trincar todos. Oye, dame un puro de los que ha traído el Manolo. Las falsas familias comenzaron a multiplicarse en cadena. Y al cabo de algunos meses, la cifra de niños chungos colocados a la Segurité Social alcanzaba el increíble pero histórico número de 3.000. Lo que representaba en números redondos una estafa de 350 millones de pesetas. Y los días 6 de cada mes, desde diversos puntos de un lado y otro de los Pirineos, convergían en Marsella para cobrar sus paternales haberes las alegres caravanas de los beneficiados. Te vi cruzando la plaza y no sé lo que me diste. Te vi cruzando la plaza y tanto me enloqueciste. En otra cosa no pienso que en el fuego que encendiste. Ay, caridad, tú eres mi vida. Ay, caridad de mi pasión. Ay, caridad al que dejar por caridad mi corazón. Te busco mi madrugada cuando soñaba despierto. Te busco mi madrugada y al encontrarte me entero que ha de casarte mañana con mi mejor compañero. Ay, caridad, tú eres mi vida. Ay, caridad de mi pasión. Ay, caridad, has de dejar por caridad mi corazón. De tu veras he de marcharme, aunque deje lo que quiero. De tu veras he de marcharme, porque soy un hombre entero. Y yo no quiero mancharme con amor extraicionero. Ay, caridad, tú eres mi vida. Ay, caridad de mi pasión. Ay, caridad, has de dejar por caridad mi corazón. Porque soy un hombre sensato y tú una mujer honrada. Porque soy un hombre sensato al que es amigo de veras. Yo no puedo traicionarlo por la sangre de mis venas. Ay, caridad, tú eres mi vida. Ay, caridad de mi pasión. Ay, caridad, has de dejar por caridad mi corazón. Ay, caridad, tú eres mi vida. Ay, caridad de mi pasión. Ay, caridad, has de dejar por caridad mi corazón. Ay, caridad, has de dejar por caridad mi corazón. Vamos allá. Atención, por favor, porque lo que os voy a decir es muy importante. Estamos aquí como todos los meses para cobrar la pensión de nuestros chavales pasado mañana. Pero esta vez no va a ser como las otras, llegar, trincar y largarse, no. Esta vez los señores de la seguridad social que nos nutre quieren ver a los niños antes de pagar. Pero a todos juntos. Juntos, sí, señor. Y como no logran verlos en las escuelas, mañana mandarán a una inspectora para verlos a todos reunidos aquí en nuestro campamento. Pero ¿y cómo vamos a presentar unos niños que no existen? Eso es cosa mía. Tengo un plan. Tranquilo, ten un plan magnífico.